¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Val, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que nos visitas, espero que encuentres contenido de tu agrado y te suscribas picándole el botoncito de aquí abajo, clic en suscribirse. Es gratis. Y bueno, si ya estás suscrito, pícale a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que yo suba un video nuevo. Y así. Oigan, fíjense que hoy es un día especial para mí porque la verdad es que jamás, jamás de los jamases pensé que haría este video si les he de ser muy, muy honesta. Como que dentro de mí sentía un no sé qué, qué, qué sé yo que me impedía hacer este video, que me impedía como decir en voz alta el problema que traigo aquí dentro de mi cabecita, uno de los muchos que tengo. Pero hoy decidí que quiero hablar con ustedes un poquito y sobre todo, pues que creo que yo siempre he hecho mis videos, mis episodios del podcast, mis entradas en el blog cuando tenía. O todo lo que hago siempre lo hago con el afán de compartir, crear una conciencia y de hacer sentir algo a la persona que lo está recibiendo, ya sea en escrito, en escuchado o en visto. Entonces, como se podrán dar un poquito cuenta por el título del video, quiero empezar una revolución real, una revolución como ya muy puntual conmigo misma. Si te quieres unir conmigo, adelante. Si no, pues me encantaría que te quedaras conmigo en este viaje porque no va a ser una cosa sencilla, no va a llevar un día y va a requerir mucho esfuerzo y mucho compromiso por parte de aquí, sobre todo. Antes que nada, quiero contarles un poco de mí, de la relación que tengo con mi cuerpo y pues así. Como muchos saben, yo tengo 26 años a lo largo de toda mi vida, creo. He tenido muchos problemas, muchos, con mi cuerpo. Como ya lo dije en mi video de una carta a la Vale del Futuro, durante todo el 2019 no hubo un solo día en el que yo me viera en el espejo y me gustara. De hecho, dejé de verme bastante en el espejo. Dejé de comprarme ropa y quienes me conocen saben que es algo que me gusta mucho, como comprar ropa, verme bonita, sentir que estoy como estrenando y así. Pero me engañé un poco al decir que esto fue durante el 2019, ya que en realidad creo que llevo toda mi vida sintiéndome así. No toda mi vida, bueno, o sea, estoy exagerando a lo mejor un poco. No quiero decir que toda mi vida, porque obviamente cuando era chiquita, chiquitita, a lo mejor no me daba cuenta de esto. Y durante un tiempo corto, creo yo, en la universidad, sí fui muy consciente de mi cuerpo y de lo que estaba logrando. Y aunque me sentía bien, de todos modos nunca me he llegado a sentir como al 100% conforme con mi cuerpo. Afortunadamente no tengo ningún desorden alimenticio. No tengo anorexia o bulimia, por ejemplo, que son los más conocidos. Tampoco tengo vigorexia o algo así. Entonces, dentro de lo que cabe, estoy bien en ese aspecto. Sin embargo, como les repito, nunca he encontrado una paz con mi cuerpo. Soy de las personas que lamentablemente se come sus problemas. Si siento un vacío muy grande dentro, creo que comiendo lo va a llenar. Si estoy muy triste, como. Si estoy muy enojada, como. Si estoy feliz, como que busco ir a celebrarlo con comida. Es una relación con la comida muy fea, pienso yo. Siento que llegar a los extremos de cualquier manera, tanto a dejar de comer como comer mucho o como relacionar tus emociones con la comida es algo tremendamente feo. Y por eso mismo estoy aquí. El año pasado sucedió algo con mi cabeza. Me di cuenta de varias cosas porque existen los recuerdos de Facebook. Los recuerdos de Facebook sirven para muchas cosas. Para recordarte lo ridícula que eras y cuando le decías que el amor de tu vida era tu exnovio el tóxico. Para recordar cuando le jurabas amistad eterna a tus amistades con las que no hablas hace más de cinco años. No sé, para un millón de cosas. Para recordar cuando escribías como Moxie. Infinidad, infinidad de situaciones muy graciosas. Pero también te hacen recordar cómo te veías. Cómo te veías físicamente o cómo te sentías a lo mejor físicamente hace tantos años. Y Facebook lo que me empezó a arrojar que yo no le estaba poniendo tanta atención eran fotos de mí misma obviamente. Donde yo recuerdo con exactitud que en esos momentos, voy a estar aquí pasando unas cuantas fotos. En esos momentos, así como ustedes me ven, yo me sentía muy gorda. Me sentía gorda, me sentía mal con mi cuerpo. Y lamentablemente nunca estuve rodeada de gente que me ayudara. Hablo de, no hablo de mi familia. Mi familia siempre ha sido muy, como siempre ha sido un soporte grande para mí. Nunca me he dicho nada de estas cosas que voy a decir. Pero siempre estuve rodeada de gente que hacía comentarios, sobre todo hombres, que me hacen comentarios como ¿Por qué si haces tanto ejercicio sigues estando llenita? ¿Por qué si no comes tanto no estás tan flaquita? Yo me sentía muy mal en esos momentos. Digo, era una niña de 16, 17 años a lo mejor en la preparatoria. Y yo sentía que no tenía un cuerpo bonito. Yo bailaba, hacía natación. Me la pasaba en la escuela para estudiar y salía para hacer deporte. Y luego llegaba a mi casa solamente para dormir y prepararme para el día siguiente. Esas eran mis rutinas en preparatoria. Y yo empecé a cuestionarme si de verdad yo estaba mal. Y yo me veía en el espejo y decía Pues sí, estoy gordita, se me sale la lonja, no sé qué. Pero nunca me sentí bien. Nunca. Luego en universidad empecé a sentir que mi cuerpo cambiaba, que yo ya estaba más grande. Sí me empecé a sentir un poquito más chubi. Y de repente regresé al ejercicio. Fue cuando conocí Insanity. Así me encontraba cuando estaba haciendo Insanity. Y creo que fue el único momento de mi vida donde yo dije Wow, te ves muy bien como te estás viendo. Lamentablemente el lugar cerró. Yo tuve otras cuestiones con la universidad Que tenía que enfocarme más en estudiar que en hacer ese ejercicio. Descuidé mi cuerpo y estoy consciente de que subí un poco de peso. Pero ahora veo mis fotos Y lo cierto es que nunca estuve gorda. O sea, nunca... Y no quiero ofender, ni lastimar, Ni como hacer un body shaming de las personas que estén un poco más llenitas o así. Yo respeto los cuerpos de cada persona. Solamente estoy hablando de modo muy personal. O sea, lo que yo diga en este video es totalmente personal. Y todo... Cualquier comentario es con respecto únicamente hacia mí, de mí para mí y ya. Sí quiero aclarar eso. Tengo un odo en la garganta, perdón. No pensé que fuera a pasar esto. Sí, les voy a ser bien honesta. No pensé que fuera a pasar esto. Pero sucede que el año pasado hubo... Muchos cambios en mi vida Pasaron situaciones Que descontrolaron un poco mi balance de comidas Mi balance de ejercicio Y... Como les digo el año pasado Ay, uy, perdón. De verdad no pensé que iba a pasar esto. Pero creo que no lo había hablado así, como abiertamente. Pero como les digo el año pasado sucedieron muchas cosas Que cambiaron todo mi balance Todo lo que yo hacía Y... Yo lo noté Creo que ahora sí lo noté Por primera vez en mi vida como consciente Y ahora sí real No solamente como imaginariamente en mi cabeza Noté que mis pantalones me apretaban Que si subía las escaleras Me bofeaba Que si caminaba y hablaba me cansaba Que todo el tiempo estaba pensando en qué comer Más que de costumbre Que ya no importaba mi estado de ánimo Solamente estaba pensando como en ingerir algo Que si la gente me invitaba a salir a cualquier lugar Algunas veces, no siempre Pero algunas veces llegué a cancelar Bajo pretextos estúpidos Y no era porque no quisiera ver esas personas Sino porque Físicamente Yo no me sentía bien Y me daba pena que la gente me viera Creo que esto solamente se lo comenté a una persona A mi amiga Chess No sé por qué Ella me dijo hay que salir Y le dije ¿Sabes qué Chess? Quiero confesarte que No me siento bien físicamente No estoy lastimada No estoy enferma No nada Simplemente Estoy un poco pasada de peso Y Me da pena que la gente me vea Entonces decidí hacer un cambio El año pasado De hecho lo platiqué en mi podcast Decidí como Dejar de quejarme tanto Porque era una constante en mi aparte Y yo no me daba cuenta Hasta que mis papás me lo dijeron Me dijeron ya deja de quejarte Ya deja de decirte que estás gorda Deja de decirte que estás fea Deja de decirte que mil cosas Y yo no me daba cuenta De verdad yo no me estaba dando cuenta De que continuamente repetía Es que estoy gorda Es que no quiero probar mi ropa Porque Para mí Ir a los probadores Y meterme un pantalón Y que no me encerrara Con mi talla de siempre Era un suplicio Yo ya no quería probar mi ropa Ya no quería verme en el espejo Yo ya no quería Ponerme blusas pegadas Ya no quería Ya o sea Me daba asco Mi propio brasier Me apretaba de la espalda Y de las costillas Mis calzones Me apretaban todo De verdad fue horrible Ya no me O sea Incluso no sé si ustedes lo notaron Pero Dejé de tomarme fotos Dejé de hacer videos ¿Por qué? Porque me daba pena Que la gente me viera Tal vez ahorita Ya no me siento tan mal Como me sentía Como los últimos cinco meses Más o menos Del año pasado Pero porque decidí Que esto 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 de acá también No puede seguir siendo Un impedimento Para que yo Salga al mundo Y me deje ver Y tampoco Puedo seguirme Recluyendo Y sintiéndome mal Haciéndome un body shaming A mí misma Por lo que soy O por cómo estoy Porque es cierto Que estoy muy consciente Que yo estoy En el aspecto físico Que estoy Porque así Lo he ocasionado yo Faltando al gimnasio Comiendo mal O Comiendo a deshoras Comiendo solamente Una vez al día Cuando yo sé Que antes comía Cinco veces al día Y comía Bien Y comía saludable Y comía rico Y estaba bien Entonces hace poco En el centro comercial No sé por qué Volví a hacer un comentario Con mi mamá Como es que estoy gorda Y mamá me dijo Ya basta Me dijo mal Creo que nunca Nunca en tu vida Has estado Conforme con tu cuerpo Y no se lo dije Pero Pues claro que Yo ya me había dado cuenta De eso Pero que ahora Me lo dijera Una de las personas Que más amo En el mundo Fue como Es tan cierto Y me pregunté ¿Cuántas niñas Mujeres Niños y hombres No habrá más Allá afuera Que se sientan Como yo Y que también Puede ser Que a lo mejor La gente nos dice No estás chubi No estás gorda Y que a lo mejor Nuestra cabecita Nos está jugando De un modo raro Para hacernos sentir así Pero entonces Es por eso Que estoy haciendo Este video Para que si tú Quien seas Hombre o mujer Estás pasando O has pasado O puede que en algún momento Pases por lo mismo Por lo que estoy pasando Yo ahorita Sepas Que todo problema Tiene una solución Menos la muerte Entonces quiero hacer Entonces quiero hacer este video Tanto para ustedes Como para mí misma Para comprometerme Para ayudarme Y para decir Si se puede salir De esto Donde estoy Porque lo he hecho antes Y lo puedo volver A hacer otra vez Creo que todo Se trata de compromiso Con uno mismo Entonces ¿A qué voy? Aquí en mis manos Tengo tres cosas Tengo un plumón Un marcador Permanente Negro Tengo una cartita Que me compré a mí misma Y tengo un sobre De esos que si lo chupa Se cierran Y no se abren Porque Si lo abres Ya no se va a poder Volver a cerrar Entonces lo que voy a escribir Aquí Es Sin que ustedes lo vean En este momento Porque no quiero enseñárselos Porque me da pena Voy a escribir Mi peso actual Yo sé cuánto peso Actualmente Y está horrible Empecé con la nutrióloga Otra vez El año pasado Porque fue cuando Decidí hacer un cambio Lamentablemente Perdí mi trabajo Y en cuanto Consiga otro trabajo Voy a Regresar con ella Este tema Ya les hablaré En otro video Cuando no esté tan chipil Como hoy Entonces Voy a poner aquí Simplemente mi peso Lo estoy escribiendo Con plumón permanente En muy gigante Cuando estoy grabando esto Es 6 de enero Por si lo ven Esto ustedes después Pues Es 6 de enero Del 2020 Lo voy a cerrar Y lo voy a guardar En el sobre Lo voy a Yo empecé a hacer Un cambio A partir del 2 de enero Entonces Es hoy cuando estoy Haciendo el video Más no es hoy Cuando estoy empezando A hacer el cambio Voy a abrir este sobre El día 2 de julio De este año ¿Por qué 6 meses? Creo que Los buenos hábitos Empiezan a cumplir Después de los 30 días Que los haga seguido Cuesta muchísimo De hecho creo que Son los 30 días Más difíciles Me va a costar Mucho trabajo Pero 30 días Y luego otros 30 días Y luego otros 30 días Y luego otros 30 días O sea lo quiero lograr De hecho me tomé fotos Hoy en la mañana No se las voy a mostrar Ahorita Se las voy a mostrar También hasta el 2 de julio Quiero que veamos Los cambios juntos Entonces También por eso lo hago Como lo dije En mi episodio Del podcast A propósitos de año nuevo Te lo recomiendo Dije Que cuando uno Tiene un compromiso O un propósito O una meta No basta solamente Con tenerlo aquí Porque solamente Con pensarlo O decirlo No se va a cumplir Para llegar A esas metas A esos propósitos A esos sueños Hay que tomar acciones Entonces Obviamente yo tengo Que tomar acciones Para llegar A mi propósito Que Obviamente no es Tener el abdomen plano Unas nalgotas firmes Un brazo musculoso Y así Porque Obviamente en 6 meses Si me va a costar Tener eso O sea Digo sé que se puede Pero tienes que tomar Suplementos Y meterte como Rigurosamente al deporte Y tener un asesor deportivo Y eso O sea No es lo que estoy buscando En este momento En algún punto Si me gustaría Obviamente Tener Uff Este Cuerpahuer O este Pero Lo que yo busco Al menos De aquí a 6 meses Es encontrar Un equilibrio Y una paz Mental Moderada Y considerable Quiero sentirme bien No quiero Bofearme Cuando sumo las escaleras O cuando camine Y hablo al mismo tiempo No quiero cansarme Solamente por estar Caminando en el centro comercial No quiero sufrir Cuando una blusa bonita Y diga Ah me gusta Me la quiero comprar Y cuando me la pruebe Me di cuenta de que Cada vez las tallas Son más chicas Y que yo ya no entro Ni en la extra grande Gracias Stradivarius Pero Me gustaría Aunque sea decir Ok No entro en esta ropa No porque Yo esté mal Con mi cuerpo Sino porque Las tallas Se la están mamando Bien duro Solamente quiero Sentirme bien Conmigo Quiero Sentirme como Cuando iba en Insanity No como cuando bailaba Quiero poder llegar Al fin de semana Y si me invitan Al cine Comer unas palomitas Sin remordimiento No quiero comermelas Y después ya no querer comer Porque de verdad Creo que ya estaba Teniendo una relación Muy tóxica Con la comida Muy muy tóxica Incluso creo que Le empecé a tener miedo A comer Y afortunadamente No me enfermé De algo más Entonces Tengo varias acciones Que voy a tomar Hacer ejercicio Mínimo cinco veces A la semana Y mínimo media hora Al día Beber dos litros Mínimo de agua Al día Moderar mi ingesta De alcohol Empecé el año pasado Ya un poco A moderar esto Pero este año Quiero moderarlo Aún más Algo que a lo mejor Si me va a costar Un poco de trabajo Pero Lo tengo que lograr Y lo voy a lograr No comer chatarra Mínimo Cinco días De la semana Y no quiero decir Que lo comía diario Pero si me lo comía Así como tres Veces cuatro Por semana Que es un chingo Y la última Que a veces También puede ser La que más me cuesta Trabajo últimamente Dormir bien El año pasado Tenía tantas cosas Que pensar en mi cabeza Que Me desvelaba Horrible O sea Horrible Y me di cuenta Que tenía unas ojeras Tremendas Ahorita se me están Empezando a bajar Porque ya empecé A descansar Mejor Pero el año pasado Si de verdad La gente me veía Y me decía ¿No dormiste bien? Y yo ¿qué? Y me veía en el espejo Y ustedes saben Que yo no uso base Ni polvos Ni nada de esas cosas No sé usarlas De todos modos Aunque me gustaría No sé usarlas No sé usar tampoco Correctores O esas cosas Que te quitan las ojeras Y a mí me daba pena Que la gente me dijera Que se me veían Las ojeras enormes O me preguntaban Que se había estado llorando Porque las ojeras Eran tan grandes Que se veían muy feas Entonces imagínense Entre que me daba pena Que me vieran por mi peso Y que me daba pena Por mis ojeras Y pues también No dormir bien Engorda Entonces pues Fui un combo de Fracasos para mí misma Entonces Pues después de este Va y ven de emociones De este video Que no esperaba Que pasaran Siéndoles muy honestas Yo solamente Venía a hacer Como un video Súper motivacional Para ti Para mí Y así Pues Me despido Espero que me acompañes En esta aventura No creas que voy a hacer Videos cada mes O cada semana O cada 15 días No Mi plan es A lo mejor Hacer un video A los 3 meses Sin resultados Aún Tangibles Para ustedes Sino simplemente Contándoles Cómo me he sentido Y demás Y a los 6 meses Ahora sí Hacer el video Con los resultados Obviamente no Eso no quiere decir Que a los 6 meses Voy a parar Y yo no voy a seguir Con este proceso Voy a seguir más Y puede que siga Haciendo esto Hasta el año Y luego a los 2 años Y no sé Puede que al final Lleguemos a tener El cuerpo de Bárbara De regir Obvio no No quiero ese cuerpo Pero de todos modos Ustedes me entienden A lo que voy Este es un video Para hacer las paces Conmigo Espero que te haya gustado Que te haya servido Si conoces a alguien Que también se encuentra Como con issues En su cabecita Donde se siente muy mal No creas Que estamos diciendo Estas cosas Como por fregar Sino Que a lo mejor Podría ser como Foquitos rojos Para que les pongas Atención a esas personas Síguenme En mi Instagram Que aquí ya estoy Un poquito más activa Que el año pasado También tengo Mi podcast Como lo mencioné Durante todo este video Soy como tú En Spotify Y pues nada Suscríbete Dale me gusta Si te gustó el video Compártelo Con tus amigos Y piquen A la campaña De notificaciones Yo soy Val Nos vemos La próxima semana Con un video nuevo Los quiero mucho Adiós Bye bye Chau